Con una medida cautelar que parece pues ya previamente platicada con los alcaldes o con los, no sé con qué tipo de intereses son los que están manejando en la Corte Suprema de Justicia o en la Sala de lo Constitucional específicamente, pero se están metiendo en unas atribuciones que no les competen. Ellos no pueden administrar la caja fiscal del Estado, no han sido electos para eso. La Constitución de la República es muy clara, en el artículo 126 dice que quien dirige las finanzas públicas es el Ejecutivo a través del ramo correspondiente, en este caso pues el ramo correspondiente es Hacienda, pero le compete al presidente Bukele realizar la administración de las finanzas públicas, no le compete a la Sala de lo Constitucional. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros dejamos de pagar salarios por pagarles el FODES, ¿qué va a pasar? Los magistrados de la Sala de lo Constitucional no van a llegar a darle la cara a todos los empleados públicos que se deje de pagar por pagarle el FODES a los señores alcaldes a tres semanas de la elección. ¿Qué va a pasar si dejamos de pagar la deuda externa por pagarles el FODES a estos señores a tres semanas de una elección? y en menos de tres meses ya no van a ser alcaldes, muchos de ellos. Entonces, es una total irresponsabilidad, pero como dije, nosotros somos respetuosos y vamos a cumplir con la medida cautelar de la Sala que nos mandata a realizar gestiones administrativas y financieras, dice la resolución. La Sala de 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 la